Los drones y la robótica siguen mejorando la industria de la inspección, proporcionando un mejor acceso y mayor seguridad a los profesionales. Flybuttics ha diseñado un producto de vanguardia que simplifica y optimiza esos procesos de inspección interior. Presentamos ASIO, una solución completa de hardware y software para inspección visual en interiores. Su sencilla aplicación de vuelo viene preconfigurada en el mando a distancia con pantalla táctil integrada para un control total de la cámara, la iluminación y las asistencias de vuelo del dron. Cuenta con un sistema de cámara de alta definición e infrarrojos ofreciendo un campo de visión vertical sin obstáculos. Además, cuenta con un sistema patentado de propulsión contrarotatoria, con tecnología de doble pala de rotor, mayor tiempo de vuelo, menor nivel de ruido y reducción de los costos de mantenimiento del dron, ofreciendo un tiempo de vuelo de hasta 24 minutos único en el mercado. Sistema Jimball y potente iluminación con jaula protectora a prueba de colisiones. Diseño protector con peso ligero, material avanzado y de fácil sustitución. Sensores infrarrojos y ópticos de 360 grados a bordo y algoritmos de control. Bloqueo de velocidad, estabilización sin GPS, bloqueo de altitud y bloqueo de distancia con las paredes. Para más información visite flybodyx.com